El Kung Fu de Wudang se origina en la montaña de Wudang, una de las más famosas del mundo. En esta montaña sagrada del taoísmo se desarrollaron las artes marciales internas. También es el lugar en el que el gran maestro y monje taoísta, Zhang Shanfeng, desarrolló sus extraordinarias habilidades. Debido a su larga historia de valiosísima cultura, la montaña de Wudang fue declarada en 1994 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Zhang Shanfeng, conocido también como Zhang Junbao, nació en Liaodong a finales de la dinastía Yuan. Sus antepasados y sus padres vivían en la colina de Longu, en la provincia de Jiangxi. Su padre era experto en predecir la fortuna personal interpretando las estrellas y vaticinó que en Liaodong tendrían buena fortuna, de modo que se mudó allí antes de que naciera Zhang Junbao. A la edad de cinco años, Zhang Junbao sufrió una grave enfermedad y perdió la vista. Su padre se enteró de que un monje taoísta que vivía en un templo tenía una increíble y extraña capacidad sanadora, así que llevó a Zhang Junbao a verlo. En una semana, Zhang Junbao estaba curado y la familia no cabía en sí de gozo. El monje taoísta le tomó mucho cariño a Zhang Junbao y lo convirtió en su discípulo. Le enseñó caligrafía y artes marciales. Como cualquier padre, también el suyo le deseó suerte y éxito. Pues, aunque esperaba que su hijo hiciera carrera de funcionario público y trabajara para el gobierno, éste no tenía ningún interés en ser político o ministro. Amaba las artes marciales y visitar los antiguos templos taoístas. Sin embargo, cuando llegó a Zhang Xin, aceptó un puesto de trabajo para el gobierno que le facilitó un buen amigo. Pero, dado que no le gustaba ese estilo de vida, Zhang Junbao abandonó el puesto y regresó a Liao Dong, donde pasaba la mayor parte del tiempo en un templo deshabitado. Un día, un monje taoísta lo visitó en el templo. Pasaron toda la noche conversando. Se trataron como viejos amigos y lamentaron no haberse conocido antes. Cuando el monje se fue, Zhang Junbao sintió nostalgia de una vida solitaria y libre como la de un pájaro o una nube. Los siguientes años de su vida los pasó visitando diferentes lugares, estudiando artes marciales y adquiriendo cierta fama. Cuando estaba de visita en la provincia de Shansi, se enteró de que el monje que lo había visitado en el templo era Kichuji, discípulo del famoso maestro Wang Chongyang. Zhang Junbao se trasladó entonces al templo Jintae y en Baoji y fue aceptado por el venerable maestro taoísta Huo Luong como discípulo. Profundizó en sus conocimientos sobre el taoísmo y cambió su nombre por el de Shang Feng que significa cielo y tierra. En los ocho trigramas, Shano Chien representa el cielo y Feng Gokhan representa la tierra. Zhang Shang Feng, quien iba y venía sin dejar sombra, se estableció en la montaña de Wudang. Un día, observando la lucha entre una serpiente y una grulla se sintió inspirado. Esa experiencia le indujo a reflexionar sobre las artes marciales y a combinar las técnicas de lucha taoístas para crear el estilo del Taiji Chuan XIII, conocido también como Eniaeji Chuan o Wudang Eniaeji Chuan que constituye el pilar básico de las artes marciales internas de Wudang. El Kung Fu interno de Wudang se basa en los principios del infinito, Yi Uji, el fin supremo, Taiji, y los dos extremos, Liang Yi Wei Yi. La combinación y fusión de estos principios ha dado lugar a los diversos estilos que han florecido y evolucionado a lo largo de los años.